Hola a todos los amigos venezolanos, soy Nairo Quintana. Todos mis pedazos no son solo de Colombia, sino de toda Latinoamérica. También hacen parte de nosotros. Los invito a que sigan con ese ciclismo, a que sigan adelante, sigan apoyando a todos estos jóvenes. Y si algún día quieren venir a Colombia, siempre sean bienvenidos. Gracias.